Hace dos días, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró su crimen. Un crimen de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela. Declaró que el objetivo de su gobierno y de la agresión y las sanciones contra Venezuela era hacer colapsar la sociedad venezolana para que el poder imperialista de Estados Unidos se apoderara del petróleo venezolano, se apoderara de las riquezas de Venezuela. Diría un buen abogado, a confesión de partes, relevo de prueba. Trump ha declarado su culpabilidad en crímenes de lesa humanidad contra el noble y pacífico pueblo de Venezuela. Ese es el objetivo del imperialismo, apoderarse de las riquezas de nuestro pueblo. Ellos pensaban venir a controlar el petróleo, siendo Venezuela la principal reserva de petróleo del mundo, certificada. Venían a apoderarse de la riqueza del gas venezolano. Estamos ahora, presidente Raisi, certificando lo que va a ser la cuarta reserva de gas del mundo aquí, en el Caribe venezolano. Y le decían privado cuando hablamos de hacer una poderosa alianza minera que Venezuela tiene certificada la principal reserva de oro del mundo. Son las riquezas materiales que le pertenecen única y exclusivamente al pueblo de Venezuela, al bravío pueblo de Venezuela. A más nadie. No pudo Trump con Venezuela. No podrán ningún imperio con Venezuela. Porque estamos plantados firmemente en la idea de Bolívar, en la idea de Chávez, de construir un país independiente y de construir con nuestros propios esfuerzos, como lo estamos haciendo, una nueva prosperidad económica, un nuevo modelo económico, con nuevas fuentes de riqueza para nuestra patria, para nuestro país. Y desde nuestra patria, de manera modesta, pero significativa, con la bandera de Bolívar, con la bandera de Chávez, decirle al mundo, aquí está Venezuela. En la vanguardia de la construcción del nuevo orden mundial, del nuevo mundo multipolar. Sin imperios, sin hegemonismo. Deben acabarse los imperios y los hegemonismos mundiales. Y debe respetarse la identidad de todas las regiones del mundo, de todas las culturas, de todos los pueblos. Irán y Venezuela estamos unidos en el alma. Estamos unidos espiritualmente. Y hoy vamos a estar cada vez más unidos en la construcción de esa prosperidad económica, de esa estabilidad económica. Hemos firmado 25 acuerdos en esta visita histórica del presidente Raisi. Y todavía, en estas horas, se negocian nuevos acuerdos para nuevas inversiones.